Así puede visualizarse el planeta Marte desde su órbita gracias al orbitador de la Agencia Espacial Europea, conocido con el nombre de Mars Express. Es un orbitador que tiene múltiples herramientas tecnológicas que no solamente permiten ver el planeta Marte en una dimensión amplia, sino que gracias a múltiples instrumentos se pueden hacer acercamientos y con modelado computacional poder recorrer incluso algunas zonas de la superficie del planeta Marte para poder mapearlo y conocerlo como nunca antes. Fue precisamente gracias a las tecnologías y cámaras de altísima resolución del Mars Express que se logró ver el planeta Tierra y la Luna desde Marte en una imagen nunca antes vista, pues se tiene la oportunidad de contemplar nuestro planeta y su luna desde la perspectiva de otro mundo y esta vez la experiencia es completamente novedosa gracias al orbitador de Marte de la Agencia Europea, el Mars Express. Ahora podemos maravillarnos con imágenes del planeta Tierra capturadas desde Marte en conmemoración de su vigésimo aniversario desde su lanzamiento. Las imágenes han sido captadas a 300 millones de kilómetros. La Luna y la Tierra tomadas desde esa distancia, desde la perspectiva del planeta Marte, luego de que el orbitador completara más de 24.000 órbitas alrededor del planeta Tierra en una importante labor de exploración científica que ha ido develando importantes datos y ampliando el conocimiento humano del planeta rojo. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, las imágenes muestran el planeta Tierra y Luna los días 15, 21 y 27 de mayo y el 2 de junio del año 2023. Esto cubre, agrega la Agencia Europea, más de la mitad de la órbita mensual de la Luna alrededor de la Tierra. La científica miembro del equipo de la Agencia Europea, Daniela Trich, indica que estas imágenes dan la oportunidad de crear una perspectiva del planeta Tierra increíble y poder valorar que exista vida en esa roca extraña. Les dejamos con este recuento de imágenes computarizadas del Mars Express, desde el volcán más alto hasta el cañón más profundo en el planeta Marte, desde cráteres de impacto hasta antiguos lechos de ríos y flujos de lava. Esta muestra de imágenes del Mars Express de la Agencia Europea nos lleva a un viaje inolvidable por el planeta Marte. Mars Express se lanzó el 2 de junio del año 2003 y llegó a Marte seis meses y medio después, que es el tiempo que toma la trayectoria desde el planeta Tierra al planeta Marte. Desde entonces ha orbitado el planeta en múltiples ocasiones, proporcionando a los científicos imágenes y datos sin precedentes recopilados por un conjunto de instrumentos científicos. Los datos se han utilizado para crear un modelo topográfico digital casi global de la superficie, proporcionando una visualización única y permitiendo a los investigadores adquirir información nueva y sorprendente sobre la evolución del planeta rojo. Las imágenes de esta secuencia fueron tomadas por la cámara estirio de alta resolución y el video fue publicado por el Centro Aeroespacial Alemán. ¿Qué les parece el aporte del Mars Express y esta perspectiva del planeta rojo? Los leo en los comentarios de este video. Recuerden apoyarnos suscribiéndose a este canal, dándole me gusta a este video y activando las notificaciones para que podamos continuar realizando reportajes científicos tecnológicos. Soy el ingeniero Idekel Morrison y agradezco encarecidamente el favor de su compañía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.